¡Hola chicas! ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidas otra vez a mi canal. Hoy les voy a hablar un poquito más detallado del producto que usé en el video pasado, como el limpiador. Este es un tonificador, suaviza, hidrata y purifica la piel. Es un spray de agua de rosas con manzanilla. La manzanilla te va a hidratar tanto la piel por sus azúcares y la agua de rosas te va a mantener fresquita y suave. El día de hoy yo solo me quille basicísimo, que es nada más la base, corrector, pestañas. Es el Eco Beauty de Oriflame. Me van a decir, oye, ¿cómo lo consigo? ¿Cómo lo puedo comprar? ¿En dónde lo compraste? Bueno, yo soy socia Oriflame. Les voy a dejar aquí abajito en la cajita de información mi número de socio, mi página en Facebook, mi Instagram, donde van a poder obtener mayor detalle de toda esta increíble empresa de productos recos. Son europeos, están increíbles y me han ayudado bastante con mi rostro. Porque después de ser mamá por primera vez, pues empiezan las manchitas, las arrugas, las ojeras, que no duermes, que el bebé. Entonces, y también incluso dejé un video acá abajo de cómo me fue creciendo el cabello en un mes. Es súper, súper, súper eficaz en un mes. Inclusive en la primera puesta de shampoo, tienes el resultado de inmediato. Entonces, yo lo amo. Entonces, el 26 termina la campaña 10, que es este. Pero, yo les... Empieza el sábado la nueva campaña, pero todavía estás a tiempo de poder conseguirte este increíble tonificador. Antes del viernes, termina la campaña número 10. Aquí vienen muchísimas ofertas y el día de hoy les voy a subir en un ratito más. La mascarilla que voy a hacer para dormir. Está riquísima. Riquísima. De hecho, estas son las mascarillas que venían en el catálogo. Y estaba una súper oferta de 3 por 99.90, solo por ser socios. Son productos naturales, envases biodegradables. Todo siempre es a favor del planeta y a la protección de la piel. Y el cuidado y la salud de las personas. De hecho, aquí está. Esta es de rosas. Mascarilla facial con extracto de rosas. Para piel sensible. Esta es gel facial. Mascarilla en gel facial, perdón. Con extracto de sandía. Es para piel seca. Soy muy rara de la piel, de hecho. Esta es para piel opaca. Es de extracto de cocoa. Vamos a probar el día de hoy una de estas antes de dormir. Y les diré que qué tal nos quedó. Las mascarillas después de ser mamá primeriza me han servido bastante. Ya probé unas de Oriflame, obviamente. Probé de otras marcas, incluso coreanas y por el estilo. Pero solo iban empeorando esta manchita que tengo aquí. Y se fueron haciendo granitos y ojeras. Y voy a estar probando todo el tipo de productos para el cuidado de la piel. Porque como mami primeriza, no me dejarán mentir. Las ojeras manchas salen de inmediato. Entonces, vamos a prevenirlas, vamos a retirarlas. Y vamos a ver nuestros avances poco a poco. Espero les haya gustado, chicas. Besitos. Uso tantas mascarillas últimamente de Oriflame. Porque comencé a hacer este gran negocio. Que ojalá y muchas mamis se reflejen conmigo. Queremos un ingreso extra. Queremos vernos bien. No queremos vernos cansadas, ni agotadas, ni mortificadas. Ni con manchas, sin perfecciones. Y es lo que quiero demostrar. Que todo se puede, inclusive con un bebé. Entonces, chicas, anímense. Esto está súper fácil. ¡Súper increíble! ¡La amo! ¡Fresca, hidratante! ¡Gracias!